Hola gente, aquí estamos viendo un Stey Proel. Es el cable que va en la proa, que sostiene digamos la arboladura, el mástil, hacia proa, así como el popel lo sostiene hacia popa y los ovenques hacia los costados. Aquí tenemos la landa del Stey Proel. Las landas son estas chapas que van a ir generalmente debajo de la cubierta, en el caso de los ovenques, y por fuera en el caso de los Stey, Popel y Proel. Estos son cables de acero. Una prevención que siempre hay que tener es encintar las chavetas. Aquí tiene unas chavetitas, pasa un perno que tiene una chaveta finita de cable tipo llavero, como se dice, tipo anillo, a veces de las comunes, que se abren en dos patitas. Y esas chavetas tienen la mala costumbre de empezar a abrirse a veces y de perderse cuando menos lo necesitamos. Se pierde la chaveta, se sale el perno y podemos perder un ovenque y por lo tanto de allí la posibilidad de desarbolar, de perder el mástil también. Entonces la prevención es encintar, poner cinta alrededor de esas chavetas, tanto del Proel, de los ovenques como del Stey Popel, para que no nos agarre desprevenidos ese accidente tan frecuente que a veces la gente no se da cuenta. Entonces este cable también, una revisión que podemos hacer es que si hay una filástica, uno de estos alambres que conforman el cable está suelta, seguramente ese cable hay que cambiarlo, ya es el primer síntoma de fatiga del material de los cables. Una filástica suelta, o sea, uno de estos filamentos que se ha soltado que ya no está unido al resto. Stey Proel, la anda del Stey Proel.